Dice, sabiendo que un litro de agua Un litro de agua pesa un kilo Un litro es un kilo Expresa en toneladas el peso del agua Que cabe en una cisterna de 7,5 hectolitros Y 3,2 decalitros ¿Qué le ha hecho? Una tabla, ¿no? Litro, decalitro, litro Esto serían 7,5 hectolitros 3,2 decalitros son 782 litros Y ahora, como un litro pesa un kilo Estos son 782 kilos Y hay que pasar la tonelada ¿Cómo lo paso tonelada? Sí, pero de tonelada a kilogramos va de mil en mil Una tonelada son mil kilogramos Entonces, aquí no hay nombre para las unidades Tengo que poner un hueco o algo Serían 0,782 toneladas Vamos, para pasar toneladas Tiene que correr la coma tres lugares a la izquierda ¿Vale? Ya está No hay más No hay más No hay más ¿Vale? No hay más